Hoy en día estamos desperdiciando una gran cantidad de materiales. En vez de tirarlos a la basura, utilicémoslo para hacer, en este caso, un gato telescópico. Necesitamos cuatro jeringuillas de distintos tamaños. Cogemos las tres más pequeñas. Hacemos un agujero en el pistón de goma de la jeringuilla mediana y lo colocamos en la boquilla de la jeringuilla más pequeña. De la misma manera, hacemos un agujero en el pistón de goma de la jeringuilla más grande y lo colocamos en la boquilla de la jeringuilla mediana. Utilizamos pegamento de goma para fijar el pistón de goma de la jeringuilla más grande en la boquilla de la jeringuilla más pequeña. Y lo fijamos. Colocamos el pistón dentro de la jeringuilla más pequeña. Colocamos la jeringuilla más pequeña dentro de la jeringuilla mediana y la jeringuilla mediana dentro de la más grande. Ahora hacemos dos agujeros en cada uno de los rebordes de las tres jeringuillas. Al final nos quedará un total de seis agujeros. Expandimos la estructura lo más que podamos y pasamos un hilo por cada uno de estos hoyos, haciendo un nudo cada vez que pasemos por alguno de ellos para fijarlo muy bien. Cogemos la jeringuilla más grande de todas y la vamos a llenar de agua. La vamos a conectar a la toma telescópica con un pequeño trozo de tubo de solución salina. Cuando presionamos el émbolo de la jeringuilla más grande de todas, las tres jeringuillas se expandirán hasta su límite en secuencia. Al tirar del émbolo de este gato, la estructura se retrae. Incluso podríamos levantar un carro de juguetes. Si utilizamos agua de color, entonces el efecto es todavía más impactante. Gracias. Gracias. Gracias.